Y todos mis amigos jugando a fútbol y yo pues claro como estamos a Halloween quiero gastarle una broma a todos mis amigos y acojonarles ¿Pero qué quieres hacer bro? ¿Qué estás hablando tío? Pues así, tú ya sabes que aquí arriba está el parque del laberinto Sí Donde casi todo el mundo se pierde O sea que quiero hacerle una broma a todos mis amigos de que tú te disfrazas de payaso y les acojonamos totalmente Y de hecho tengo el disfraz abajo así que vete a cambiar sin que te vean Vale a ver me voy a cambiar bro Vale te lo traigo o te lo traigo ¿Pero el plan cuál es? ¿Vien bien? O sea yo me escondo Vale, pues el plan es ir cogiendo los uno a uno Vale, 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 o sea Para que sea conjonen y me digan Vale, vale, vale O sea tú yo estaba con pinchados y yo soy el malo Vale, vale, mira esto Vale, vale, mira esto Y la chaqueta para que te tapes ¿Vale? Mira, mira, mira aquí y ahí justo está el fin vale vale pero fíjame bien que se supone que tengo que hacer vale pues supuestamente me pongo esto pero qué vergüenza en verdad o sea estáis uno de gente pero bueno vale me lo voy a poner adiós la gente se va a asustar pero bueno me da vergüenza pero vale vale lo voy a hacer lo voy a hacer y vale una vez me ponga esto que hago yo que se vale pues yo te lo voy a ir poniéndoles trampas y le voy a decir que en el centro habrá un premio y estarás tú y les acojanarás y les pondrás una cuerda en la mano vale 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 o sea yo me voy al centro y todos los niños que pasen los cojo para que me quede claro o sea todos los niños que vayan al centro y yo los cojo sí todos todos y seré el último porque yo me esconderé bien vale vale pero todos te refieres a mirar toda la gente que hay o sea puede ser cualquiera no 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 solo de nosotros vale pues ya puedes estar entrando por ahí por ahí ya puedes entrar y vete ya vistiendo vale vale bueno voy para adentro no sé si voy a encontrar el medio pero bueno si no me quedaré escondido por ahí y esto tiene que salir de perlas tú te echabas que yo tengo que jugar eh sin lanzar ni sin nada vale que dices podemos jugar a algo que nos gusta a todos que no sabemos jugar a fútbol vamos a aprender que no es mi problema si juegan así aprenderéis vale se va a ocurrir una idea pues aquí arriba tenemos el parque laberinto así que que os parece si hacemos un escondite extremo no es con el 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 extremo que eres yo tengo miedo eh voy a estar a tu lado que va que va yo no tengo miedo no 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 es individual por mi perfecto y con susto y con susto es inesperado yo ya os lo explico arriba así que vamos para aquí pero vale pues chavales eh a ver el reto consiste en llegar al centro y en el centro os he dicho que habrá una sorpresa y es esta moneda de parís de chocolate que es cuando fui con ex a la tag y el mío cristiano etcétera así que voy a esconderla quedaros aquí ni se os ocurra entrar vale vale así que voy a esconderla y esperadme aquí una cosa pero no está tardando mucho leo la verdad es que está tardando demasiado chavales ya está escondido ya está escondido ya está escondido para ver ahora ya os explico cada 10 segundos cada uno irá entrando vale lo entendéis y tenéis que conseguir llegar al centro y conseguir ese premio y el que lo consiga pues se podrá lucir de ese premio así que quien quiere comenzar yo un peor a poco la tijera 1-0 chavales gana luca así que muchísima suerte vale pues luca muchísima suerte y vas a entrar en 3, 2, 1 chavales ya acaban de pasar 10 segundos y te toca a ti maría eh no te preocupes ni llores eh que te conozco vale pues vas a entrar en 3, 2, 1 chavales no sé si se lo va a decir a mi padre o a mi madre y me va a dar toda mi culpa a mi si se lo dice así que quien quiere ir al siguiente yo pues ni me da igual si que la digo yo tú yo si va a comenzar ella así que solo faltan que dar 10 segundos que quedan unos 4 o 3 así que 3, 2, 1 rápido, rápido, rápido ¡yo! a ver quien consigue ese pedazo de premio vale ella mira para me la tijera ya Dios yo te he callado yo claro vale 3, 2, 1 chavales y ahora voy a salir a ti porque yo voy a ser el último ¿vale? así que quedan unos 9, 8 segundos así que 3, 2, 1 rápido vamos Dios muchísima suerte chavales no sé como se tomarán esta pedazo de broma bueno pues chavales ahora me toca a mi voy a ir a pincharme con Medina y voy para el centro si lo consigo porque es súper complicado así que vámonos chavales ya llevo un buen rato intentando encontrar el centro y todavía no he encontrado a Medina para compensarme con él yo ya estoy que tengo un frato de flipas que acabo de comer así que nada voy a intentar seguirme acá del centro bueno estoy perdido en medio del adentro en verdad doy un poco de miedo eh oh chicos yo no os preocupéis a ver si vamos a ir pillando a alguien a ver si vemos de verdad no sé dónde está la salida un poquito un poquito tenemos a uno tenemos a uno 2 3 5 3 2 2 dos 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 tres ¡Ya! ¡Venme alcalado! ¿Quién es? ¡Venme a quitar la máscara! ¡Manos a la espalda! ¿Quién eres? ¿A los dos? ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres, este? ¡A los dos! ¡Vale, vale! ¡Este! ¿Quién es? ¡No te! ¡Se ha acabado los raros! ¡Se ha acabado los raros! ¡No se puede escapar! ¡Se ha escapado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo, chavales, no tengo ni idea de cómo llegar al centro. De verdad que he mirado como siete vueltas y ya no me puedo pegar ni de ningún camino. Si éste o éste. La verdad es que no estoy entendiendo nada. Creo que voy a tener que hacer trampas, pero soy legal, así que... Mira, me he metido por aquí y no sé dónde estoy. Así que nada, tocará ir yendo a dar vueltas. ¡Vale aquí! ¿Cómo te encuentras la bota? ¡Eh! ¡Eh! ¡Várate aquí! ¡Várate aquí! ¡Várate aquí! ¡Mánas a la falda! ¡Mánas a la falda! ¡Mánas a la falda! ¡Fasturada! Dime, por favor. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¡Mánas a la falda, por favor! ¿Quién eres? ¡Cuatro milones más! Vámonos al palo, por favor, sígueme, sígueme, no te sueltes. Nos vamos a ir, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me he vuelto loco y no he encontrado el centro aún, ¿eh? Casi dónde está el centro, no sé dónde está nadie, pues... No sé, voy a buscar por aquí. ¿Quién eres, tío? ¿Cuántos faltan? No te lo pensamos decir, no sabemos quién eres. Nos vamos a decir quién eres, no sabemos quién eres. Vamos a decir mis sueños, anda. Mira, mira, te lo prometo que lo voy a encontrar. ¡Suéltame! 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 ¡No, tío, no! Mira, mira, es yo. ¡No, tío, tío, no! Tío, ¿sabes quién eres? ¡Yo! Nos va a faltar uno y es Leo. ¿Dónde está Leo? No, no, no lo vamos a decir. Sí, claro, has atrapado a todos así de la nada, con una máscara, enmascarado. Y si te quitas la máscara, te lo dices. ¿Estás loco? ¡Wow! O me decido en estar Leo o va a ser peor para vosotros. ¿No me lo queréis decir? Vale, vale, pues voy a buscarlo. Bueno, chicos, ya lo siento mucho, pero he tenido que hacer trampas para conseguir llegar al centro. Así que, no sé por dónde ir. Si por aquí... Vale, esta es la única entrada. Así que, si no me equivoco, derecha e izquierda. ¡Dentro, gente! ¡Leo, ayuda! ¡Corre, Leo, corre! ¡Mena pregunta! ¡Ayúdanos, va, rápido! Vale, 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 vale. ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Leo, Kiki! ¡Va! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Pero... ¿por qué se han venido? ¡Nos han secuestrado! ¡Un payaso! ¡Un chaval raro! ¡Un pavio! ¡Un tío enmascarado ha venido, nos ha agarrado y nos ha llevado todos juntos al centro y yo he llegado y ya estaba María y Lucas atado. ¡Joder! ¡Después que he llegado, en el penúltimo! ¡Ya es ya la última! Y ¿por qué te ríes, no? que me ha acordado un chiste de que me contó un amigo pero es momento para acordarse de chistes acabamos de escapar de un enmascarado que nos querían secuestrar y te estás riendo de un chiste pero al menos os lo habéis pasado bien pero no, ¿qué es la cabeza? casi nos pueden matar hasta el momento yo creo que os lo habéis pasado bien, ¿no? claro, como tú no estabas allí bueno, seguidme que tengo una sorpresa para vosotros y que os quitarán, si por fin hay buenas noticias bueno, yo creo que se enfadarán más vale, chicos, venid conmigo que les voy a hacer una sorpresa, ¿vale? pero ¿qué tipo de sorpresa nos pasará si estamos cagados de miedo aún? leo, llama a mi padre que yo me lo voy a hacer yo también yo, 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 yo yo voy a tirar papá que estoy acojonada y encima te estoy riendo de mí vale, vale, ahora es la hora, Medina ya, Medina, quítate la de la que máscara ¿cómo que Medina? ¿estás confinchado o algo? ¿estás confinchado? chavales me lo he tenido gracia bueno, a ver, pero chicos, ¿no os acordáis de qué fecha soy? ¿qué fecha ha hecho? Medina, Medina, tiene que fecha pues Halloween, ¿qué va a ser? chavales, Halloween aquí tenéis vuestra primera bro muy graciosos chicos graciosos chicos os han asustado he llegado a gente los iban cogiendo y estaban todos yo me pensaba que iba a quedar peor la broma porque te la han atacado son niños pequeños mira su cara vale pues chavales si queréis más bromas como estas y más vídeos de halloween se va a enterar medina que tiene que hacer la gente para más bromas como estas la gente no se puede olvidar de suscribirse darle un pedazo de like y que comente que les ha parecido la broma y si quieren más como estas así que mirad el siguiente vídeo y nos vemos en la próxima adiós